En Amacuzac, familiares de personas desaparecidas pidieron a las autoridades que realicen pruebas de ADN a los tres cuerpos encontrados ayer en fosas clandestinas. El alcalde del municipio, Noe Reynoso Nava, informó que en los últimos meses se han reportado decenas de desaparecidos en esta demarcación y no descartó el hallazgo de más fosas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.